Soñé con vos y después de pensando Las cosas que puedo sentir Cuando te imagino a mi lado Buscando imágenes hoy En el cabellito de mi alma Y como siempre era real Te doy un beso en la cuadrunada Buscando imágenes hoy Buscando imágenes hoy Y después de pensando Las cosas que puedo sentir Cuando te imagino a mi lado Buscando imágenes hoy En el cabellito de mi alma Y como siempre era real Te doy un beso en la cuadrunada Soy unyo lio Soy unyo culture Soy unyo invitado Y no puedo decirte nada Soy unyo orgullo Soy unyo武ставля Soy unyo animame Y no puedo decirte nada Se doy unyo obligatorio Y no puedo decirte nada Oh, 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 oh. La noche es un tiempo y ya está empezando Las cosas que puedo sentir cuando mi Navidad me ama Me gusta la rima que te voy en el laberinto de mi alma Y como si fuera real, tengo ahí un beso en la verdad Sueño contigo, sueño con amor, sueño que vuelves a mi pasión Junto a todo, continúo amor, y no puedo decirme nada Sueño contigo, sueño con amor, sueño que vuelves a mi pasión Junto a todo, continúo amor, y no puedo decirme nada ¡Gracias! ¡Gracias!